La policía capturó a los Charlies del centro, una banda que se dedicaba a asaltar a mano armada. Se trata de dos hombres y una mujer que fueron atrapados luego de robarle a una joven. Esta mujer fue asaltada con una pistola mientras compraba en una librería del centro de Lima. Le quitaron su celular, su sueldo y tarjetas de crédito mientras la amenazaban con matarla. Se me pegó un joven de este lado y me saca un arma y me amenaza de muerte que le entregue mi celular, que le entregue mi cartera y que si no me iba a matar, me amenazó mucho con matarme. Y bueno, después yo quedé como paralizada y me volteé y ya él se había llevado mi teléfono, mi dinero, lo que me habían pagado del día. Ella es una joven venezolana de solo 18 años. Vivió el peor momento de su vida. La verdad es que es muy, muy, muy traumático. Sí, bueno, yo soy jovencita, recién tengo 18 años, trabajo desde que soy menor de edad y la verdad es que yo me gano las cosas con mucho esfuerzo y que a veces te sorprendan con eso. Es inesperado, pues yo estoy haciendo mis cosas cotidianas y la verdad es que no me lo esperaba. Pero por fortuna el sujeto que le robó y sus cómplices cayeron en cuestión de minutos gracias a los policías de la comisaría de Palomino, quienes la auxiliaron apenas ocurrió el asalto. Justo en ese momento se apareció una patrulla y les digo que me han robado y súper rápido en el momento fueron y los detuvieron. Como a los 15 minutos me avisaron y vine allá a la comisaría. La policía fue tras ellos y logró detenerlos en el cruce de las avenidas Mariano Cornejo y Universitaria. Iban en este auto plomo. Eran tres, dos hombres y una mujer. En el auto... Y al hacer el registro vehicular, los efectivos policiales han encontrado siete celulares, además del robado. Un reloj, seis tarjetas de crédito y además de hierba seca que según los análisis al parecer se trataría de marihuana. Ellos fueron identificados como Ángel Víctor Pampañau Papalomino, Paul Luciano Fonseca Tantas y Jocelyn Isabel Carrillo Pérez. El primero, Pampañau Papalomino, es un ranqueado delincuente que además es familiar de otro criminal. Uno de los delincuentes es un familiar de un conocido y puntuareado líder de los destructores. La mujer era quien escondía el arma y el botín. Esa era su principal función en la banda. También se supo que el auto en el que se movilizaban había sido usado en otros robos. Esos ladrones pasarán a la dirincri para seguir con las investigaciones. Si usted reconoce a alguno de ellos como su atacante, no dude en denunciarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!